Miembros del sindicato de choferes de Loreto decidieron protestar por 24 horas bloqueando la carretera interprovincial Iquitos-Nauta, con el fin de exigir a los dueños de los ómnibus de transporte público que no les condicionen a abastecer de combustible en lugares en donde tendrían algún acuerdo, ya que ahí les venden combustible a un costo elevado. Los protestantes señalaron que el combustible se les vende en poca cantidad y a un costo más elevado. Asimismo, indicaron que los propietarios de los buses no reciben ninguna ayuda cuando ellos se enferman, es decir, no cuentan con un seguro de salud. La paralización perjudicó a gran parte de la población, quienes tuvieron que caminar y protegerse del humo de la quema de llantas para poder llegar a sus trabajos o centros de estudio.